Bastante mal, pero bastante mal que yo la fui a ver un par de veces y yo le decía a la Jenny, le decía ya tenés que, ni modo, resignarte porque quizás ya, ya, sí, se quebró toda la cadera y el problema es que por la edad ya no le pueden hacer nada y como parece el corazón también, entonces no le pueden hacer cirugía tampoco, no iba a aguantar, entonces está en cama pero está con vida y ya menos dolores y menos todo. Entonces no habría ni los ojos y prácticamente se puede tomar, está como un milagro para nosotras porque nosotros que estábamos allá y pasábamos día y noche y nos desvelábamos y toda la cosa, ya en muchas ocasiones ya se despidió de nosotras y así va, que ya se iba y toda la cosa, entonces verla ahora así ya con su voz normal. Mira a ver, y ahorita que está temprano y todo, se me está ocurriendo, pero a ver como, no sabes, a veces la familia es rara de ir a visitar a tu abuela, pero no todos tal vez, sino que los que estamos aquí o algo así, ir a visitarla porque ella siempre venía a esta, a esto que hacemos, siempre venía, la mandábamos a traer en el carrito verde y después venía, me van a matar, decía, me van a matar porque asustaba venir en el carrito verde y depende de quién la fuera a traer también, cómo manejar a la Nayeli, por ejemplo, que rieran, y entonces, y entonces, pero siempre asistía a este tipo de cosas, siempre venía, ella es bien agradecida y todo, entonces sabemos que esta ocasión pues no podría venir porque, pues sí, está en cama. Sí, siempre. Sí, 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 están de acuerdo y ir a visitarla y también que quede en video, como que, que quede ahí pues para, para, para recordarla también. No, y también que ella se sienta bien pues a pesar de que ella se sienta bien. Y fíjate que ella era tan, tan, tan bonito el modo y con nosotros también ha sido así, hace como un año pasamos por ahí por donde ella va y le preguntamos, me acuerdo yo, estaba todavía obviamente para de todo, y le preguntamos, este, la Nayeli que le preguntó, mire usted no le ofende, como es vecina, está aquí, después de esta casa, del edificio este, está ya enseguida la casa de ella, entonces le preguntamos nosotros, mire usted no le ofende, ofende la huya que nosotros hacemos ahí, no, dijo al contrario, eso me alegra a mí, cada vez que lo escucho a ustedes que tienen una fiesta, a mí me da gusto escuchar la alegría de que tienen ahí todo. Ajá, sí, entonces, no, uno solo, uno solo, entonces siempre ha sido, siempre ha sido ella, ella así de que, de que nos quiere, pues en general nos quiere a todos los que estamos aquí y, y siempre le gustaba, le gustaba venir, así que pueden preguntar y si dicen que sí, vamos ahorita, antes que empecemos a hacer todo lo demás. Sí, fíjense, creo que es la única que nos ha quedado, porque de ahí ya no tenemos como más abuelas, es la única. Sí, la última, ¿verdad? De la generación así. Sí, porque solo va, ya solo quedaba mi mamita y ella, y siempre como cuando hacíamos como comida ahí en familia, siempre la íbamos a traer a la abuela y era bien bonito. Gracias. Porque el mismo cumpleaños nos pasaron junto a las dos, y entonces, fíjense que mi abuela dijo, mi abuela cance, yo todavía quiero, yo no los quiero dejar, dijo, yo todavía quiero estar con ustedes. Aunque ya estoy toda pellejuda, pero yo quiero estar con ustedes porque yo los quiero. Y la verdad es una gran bendición que Dios todavía los ha dado para que compartamos mucho tiempo con ella. ¿Qué es ella? ¿Tis abuela o qué? Tata, la abuela. Tata, la abuela. Tata, la abuela. Yo creo que también tú ya sabes, la tata, la abuela, ¿verdad? Sí. Yo tenía abuelo, conocí porque los papás de mi mamá murieron cuando ella tenía 20 años, más que mi abuela. Igual los papás de mi papá. ¿Qué es el que tenía abuelo? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Con tres? Yo decía que encontré el dios. La gente, ¿no? ¿Qué se lo conocen? Pues sí, pero como va a ver un montón de cosas también. Hacemos las cuatro. Ah, Diego, quiero ser. Pero si sobra, pues no, estamos nosotros, está saliendo. ¿Va a quedar, cómo? Uva. 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 Uva, se dice, se dice. Uva, la salajeta, también. Anda qué? Ah, lente. Ah, pero ella es normal. Pero yo es normal. Ella, ella no es normal, digo. No, no, no. Lo hacemos aquí a lo largo. Solo lo que dijo que ahora hay que respetar al señor. Ahora, pues, piensen que si se siente como algo así, va raro. Porque tenemos que respetarlo, pues. Oíste, la otra. ¿Y usted en L? ¿O cómo? ¿O a un lado? Ah, en L, sí. ¿Sería bueno allá? Allá y luego para acá. Y hay que poner la cortina aquella para tapar eso. ¿Para para eso? Este, ajá. Entonces, lo que también sorprende de tu tatarabuela es de que ha soportado tantas pérdidas familiares. Entonces, le ha tocado enterrar a los hijos. Le ha tocado enterrar a los nietos también, ¿verdad? O sea, que ella tiene la cuarta de veras. Sí. Quinta, creo yo. Creo que está la bisabuela. ¿Quién es la abuela? La bisabuela. Espérame, ¿quién es tu mamá? ¿Ah? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? La ESME. Ajá. Era hija de la niña Mirna. La abuela era... Era tu abuela Mirna. Era hija de... Mi abuela Juana era la mamá de mi mamá. Tu abuela Juana es la abuela... Ella es bisabuela. Tu abuela Juana era bisabuela. Que ella murió hace como dos años y medio, ¿verdad? Dos años. Y luego está la niña Cande, que es la mamá de tu bisabuela. Por lo tanto, es tu tatarabuela. Ajá. Imagínese, cuarta generación. Quiero ver tatarabuela, bisabuela, abuela... Quinta. Quinta. Ella, ella es quinta ya. Tatarabuela, bisabuela, abuela, mamá, hija. ¿Ya no? ¿A mí me va a comer bien? Sí, se puede. Ya preguntó. ¿Se puede? ¿Ya me preguntó? Sí. ¿A quién le preguntó? Vamos. ¿No tiene la mamá ahí? Nosotros, pa' y mi mami también, obviamente. No soy yo. Ya, ella se me la quiere. ¿Ya preguntó? ¿Ya ha preguntado? No hay nadie a quien preguntarle. Nosotros vamos y vamos. Para que... Esa es un video que vea la mamá. ¿Estás preguntado o no? No. ¿No ha preguntado ni eso, pa'? No tengo el número de la que la cuida. No, de que el rato no dice nada. De llegar, no, pero tal vez de la cámara, sí. No. Ella no me voy a dejar. Ah, no, ella... Esta es la mía. Esta es la mía. Teme. Teme. Ah, va. Ah, está rico. Esta es la otra, no. Yo compré dos. Este pan está rico. Ah, pues no, a menudo. Y me acabaron la otra. Me acabaron la otra. Sí, eran dos las que yo compré. Ah, igual la andaba, papá. Pues claro, papá. Yo dije, la voy a llevar para... No, solo porque estoy de dieta, no la voy a comer toda. A los dos que están conmigo. ¿A quién le dije? A la chiflín y a la... Y a la yunia. ¿Le lleva? Es que está rica. Cama, caminando, nos vamos a ir. Ajá, ajá, ajá. Adiós. Yo era pastor, ¿dónde? No, voy a ver a mi familia. Era pastor yo antes. ¿A dónde, pues? A la abuelita tú. ¿Nunca la has visto vos? A ella nunca la has visto. No, ahí. Vamos, la voy a presentar. Por aquí salgamos, aquí está más cerca. Sí, salgamos. Es que tengo que... Vamos. ¿Los camarones? Por un ratito. Un ratito ahí. Si no, si solo vamos a ir a saludar nomás. Al heredarle el día. Él ya va a venir. Es que... Si no, ahí me echa la mano. Mira, a ver, lo tuyo está súper fácil, va. Pues sí, pero Pei quiere que ya lo está haciendo para que ponga la verdura y todo eso. Entre más... Entre más rápido está, mejor. Dice Pei, va. Pero eso es rapidísimo. Si solo prácticamente la receta que vimos allá, ya me la aprendí. Solo vas a poner las verduras a sacochar, luego a licuar. Y ya, la cocina ya. Media hora y ya es listo. Es que los camarones ya están... Ya están pregocidos. Ajá, solo falta ponerlos en la margarina. Ya de último. Y paterna. Ahorita viene llegando. Vean. Y tiene que ser una media sufrida porque si no, esto va a empezar como a chichorranar. ¿Qué color de vestido se va a poner? Más tarde lo va a comenzar a hacer. Yo no tengo vestido, unos rosaditos. Es verdad. No. ¿Qué color de vestido vas a usar? Rosado y es largo. ¿Vos? ¿Y tú? ¿Yo? Un color... ¿Cómo es? Quiero ver... Blanco, negro. Bien largo. Como color... Ladrillo, no. Ladrillo. Ah, ya. El color de ladrillo es como rojo. No, no es rojo. Es café. Por eso, pero si decir color de ladrillo es rojo. Color adobe tal vez puede decir. Es que es un color, no sé. Pero como la tela es como... Como de salisita. Brillante un poquito. No. No brillante pues, pero como que en la luz. Café así. Eso. Este color café, mira. Café morro. Marrón. ¿Qué color de vestido vas a usar? No sé, uno azul o uno color como verde. ¿Qué color de vestido vas a usar? Yo creo que es un color vino. ¿Qué color de vestido vas a usar? No sé todavía. ¿Qué color de vestido vas a usar? Como vino. Yo voy a usar un vestido... Cenicienta. Pues sí, vestido porque como cuando uno se... Ajá, hay vestuario, vestuario. Yo decía, yo dije vestido. ¿De cuál de la cenicienta vas a poner? ¿De cuál de la cenicienta? Sí. Ajá. Si la zapatilla me la encuentra, ahí está mi cenicienta azul. Ay, qué tal para su zapato. No va a ser una camisa de pavo. ¿De pavo? Ajá. Y un pantalón negro. Porque estamos celebrando el Día del Pavo. ¿Y un pantalón negro? Si no, cualquier color. ¿O café? O café, cabal. Qué bonito está el clima. A mí me gusta el clima. Sí, me gusta el clima. Ah, yo amo. Y me encanta el clima, sí. ¿Quieres salir el sol? Sí, como que no va a llover mucho al final, pero está bonito. Me gusta. Tal vez en la noche va a llover más. Si estuviera pringando un poquito más, así como más. Tal vez en la noche. Tal vez más tarde, sí. Porque en la noche. Que amanecen los críos. No, pero no. Por eso no fui a hacer ejercicio. Yo, porque había amanecido tan rico. Mejor quedar dormido. ¿De dónde va, no? No, yo creo que no. Solo pringando estuvo, pero sí está bonito. No hay sol. No hay sol. El calor, el mío fuerte. Hey, boy, Jenny. ¿Dónde vió Giovanni? ¿Dónde vi Giovanni? Allí. Yo pensé que aquí vivían. Aquí duermen. Yo todo el tiempo pensé que ellos vivían aquí. No, yo nunca lo había visto ahí. Sí, lo he visto, pues, porque, ajá, pero pensé que la casa... ¿Y aquí quién vive entonces? Mi abuelita. ¿Y ambas, aparte de ella? Mi abuelo. Nunca se cayó mi abuelo. ¿Nunca se cayó? Vaya, aquí está liso. Esto sí es liso, mira. Pero fíjate que esto se arreglaba fácil, vos. Con piochas, para no que no estuviera así. Ay, yo me gustaba andar más deslizando. No, ahora sí, cuando estaba chiquita. Ahí vete y te deslizas. Ahí vete y te deslizas ahorita. Ahorita ya, ¿no? Me gustaba y me gustaba. No me gustaba.